Música Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante simple que se llama ángulos en el plano cartesiano Básicamente lo que vamos a ver es a partir del ángulo que nosotros tenemos Vamos a identificar en que cuadrante está, así de simple Entonces este es de los primeros temas que a veces se ven cuando iniciamos el plano cartesiano Pero yo lo decidí dejar hasta el final Ya que hayamos dominado bien todo esto de ubicar los ángulos precisamente en un plano cartesiano Entonces tenemos que recordar únicamente que los ángulos Bueno primero los cuadrantes se enumeran así Este es el 1 Este es el 2 Este es el 3 Y este es el 4 Y a partir de ahí dependiendo de como van girando los ángulos Si va en la misma dirección que los cuadrantes El ángulo es positivo Si va en dirección contraria Es negativo Y bueno a partir de eso también podemos definir los ángulos cuadrangulares Es decir el ángulo que representa cada eje 0 grados 90 grados 180 grados 270 grados Y finalmente llegamos al mismo lugar que son 360 grados Ahí está Entonces a partir de eso pues vamos a identificar los ángulos en el plano cartesiano Para determinar en que cuadrante está Y es que es un ejercicio muy común A veces nada más les dan el puro ángulo Y les piden A partir del ángulo determina en que cuadrante se localiza Entonces veamos Vamos con nuestro primer ejemplo Theta es igual a 138 grados Entonces Empleando los Los ángulos cuadrangulares Observamos en donde estaría este ángulo El número es 138 Entonces vemos Este cuadrante acepta ángulos que van de 0 a 90 grados Este número está entre 0 y 90 No Entonces no está en este cuadrante Luego Vamos al siguiente cuadrante Aquí el límite es de 90 a 180 Este valor está entre 90 y 180 Sí Entonces quiere decir que el ángulo es acá Quiere decir que si yo Hubiera ubicado mi vector así El ángulo que te giro que tiene ese vector Sería de 138 grados Y por lo tanto estaría en el segundo cuadrante Entonces este ángulo Como ya habíamos visto anteriormente con la circunferencia Me representa lo que giro Inicialmente mi vector que estaba aquí Y entonces A partir de este momento Ya vemos que las imágenes Ya no se ven como elementos fijos Sino que no representan algún movimiento Si mi vector estaba aquí Esto Este ángulo En realidad me representa Como es que fue su giro Fue girando Fue girando Fue girando Hasta que llegó a esta posición Entonces alcanzó ese ángulo De 138 grados Entonces como ven Es bastante simple este tema Vamos con otro ejemplo Veamos Ángulo de 254.98 grados Ahí está Ese es nuestro siguiente ejemplo Entonces Veamos Vamos a borrar Este vector Y vamos a ver en donde está El nuevo vector Entonces Veamos Ya nos Bueno Vamos a empezar Aquí en el segundo cuadrate Está entre 90 y 180 Ese número Está entre estos dos valores No Entonces no está el vector aquí Nos vamos a 7 cuadrante Ese número está entre 180 y 270 Si No sé por qué iba a decir que no Si Este número Está en medio de estos dos Ya que en el tercer cuadrante Caben ángulos que van desde 180 Hasta 270 Entonces quiere decir Que el vector Está en esta posición Y ese ángulo de giro Sería todo esto Los 254.98 grados Quiere decir que mi vector Que empezó desde 0 grados Esta Línea Está indicando todo ese movimiento que llevó Hasta que llegó A esa posición Vamos con Otro ejemplo Borramos esto Veamos Ahora nuestro siguiente ejemplo es este Pi tercios Para nuestra mala suerte Nos dieron ese ángulo en radianos No importa No importa Mientras este Nos den un ángulo Es más que suficiente Ese ángulo Nosotros lo podemos convertir A grados ¿Cómo? Pues como ya hemos visto en videos Anteriores Establezco mi regla de equivalencia 180 grados 180 grados ¿A cuánto equivale? A pi Radianos Entonces Como esto yo lo quiero convertir a grados Y este valor Son radianos Lo pongo abajo Lo pongo abajo de los radianos Ahí está Y realizo la conversión Multiplico el número de abajo Por el de arriba del otro lado 180 180 por pi tercios Esto es igual Me da 180 Por pi Sobre 3 Simplifico los valores 180 Entre 3 Me da 60 pi Ahí está Y el resultado De toda esta multiplicación Lo divido Entre el otro valor de arriba 60 pi entre pi Este número con este se cancela Y me queda como resultado 60 grados Ahí está Entonces quiere decir Que este ángulo en radianos Equivale en grados a 60 Y ya con eso Pues es un poquito más fácil Visualizar Borramos todo esto Y entonces El ángulo original Bueno Expresado en Grados Vale 60 grados Necesitamos identificar En que cuadro Cabe ese ángulo Cabe entre 0 Y 90 Si Porque es un número Que está entre estos dos valores Entonces quiere decir Que el ángulo Está por aquí Esto nada más Es una representación No estoy diciendo Que a lo mejor Por ahí son exactamente Los 60 grados No Simplemente es para representar Y este es El ángulo de giro Quiere decir que mi vector Que estaba aquí Giró en esta posición 60 grados Hasta que llegó A esta nueva posición Entonces como ven El concepto es bastante simple Vamos a complicarlo un poquito Borramos esto Borramos esto Y ahora Los más sencillos Lo dejé Lo dejé casi hasta el final Del plano cartes 548 grados 548 grados Como es mayor a 360 Si yo mi vector Lo hago aquí Quiere decir Que inició en la misma posición Y que termino en la misma posición Llegando a dar la vuelta De 360 grados Pero no se detuvo ahí Pero no se detuvo ahí Sino después de que llegó Continuó dando otra vuelta Hasta que llegó A una determinada posición Eso es lo que quiere decir Este ángulo Que dio Ese vector dio Más de una vuelta A lo mejor se descompuso Así como las manecillas del reloj Y empezó a dar vueltas Como loco Entonces ¿Cómo le hacíamos Para determinar Su ángulo equivalente? Lo que hacíamos era Ir haciendo restas Sucesivas de ese valor Menos 360 grados Para ir restando El número completo De vueltas Que fue realizando Entonces Empezamos Para n igual a 1 O sea para quitarle La primera vuelta Tenemos 548 Menos 360 Y esto ¿Cuánto nos da Como resultado? 548 Menos 360 Voy a usar la calculadora Más que nada Para que sea más rápido Me da 188 Ahí Y este ángulo Es más pequeño Si Quiere decir Que es un ángulo Equivalente a este Ya que ambos Llegan a la misma posición Entonces Representando Ese ángulo Una vuelta completa De 360 grados De 360 grados Deja nada más Borro esto Entonces ya si las flechitas Si yo represento Toda esa vuelta Sería así 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 Y así Ahí está Ya tengo representada Mi primer vuelta Los primeros 360 grados Que le quité Y después Entonces Entonces Ahora voy a representar Este ángulo Después de que Dio todas las vueltas Voy a dar El ángulo final Que es 188 grados Un número Que ¿En qué cuadrante Estaría? Estaría en el 3 Porque es Porque es un número Que está entre 180 y 270 Entonces Quiere decir Que después de que Mi vector Dio una vuelta Completa Volvió a recorrer Este camino Volvió a recorrer Este camino Hasta que Llegó finalmente Aquí Y entonces Esta es la posición Bueno Vean Ya dio mi vuelta Completa Y luego volvió a dar 90 grados Luego volvió a dar Hasta 180 Y finalmente Llegó aquí Hasta 188 Y entonces Ahí estaría Mi vector Lo que quiere decir Este ángulo mayor Es que Primero dio La vuelta De 360 grados Y llegó a la misma posición Y posteriormente Dio Esos 188 grados Extra Hasta que llegó Ahí Entonces Es a lo que equivale Este ángulo Los ángulos anteriores Pues si Estaban bastante sencillos Pero lo interesante Era esto Ver que pasaba Cómo ubicar Los vectores Con ángulos Mayores a 360 grados Esto es lo interesante Del video Y es lo nuevo Que no lo habíamos podido ver Hasta que no miramos Eso de que los ángulos Coterminales Tenían las mismas funciones Trigonométricas Vamos con Otro ejemplo 30 Es igual a 924 924 924 32 grados Así 924 grados Esta Esta es otra cosa Pero de momento Vamos a dejarle Así Entonces Voy a borrar Este vector Y No se que Nada mejor Vamos a ponerle 1210 grados No se en que cuadrante Vaya a caer Espero que caiga En el que yo quiero Entonces Ese es nuestro Siguiente ejemplo Tenemos que ubicar En que cuadrante Que dio el vector Que giró Ese ángulo Observemos que es un ángulo Coterminal Porque es mayor A 360 grados Entonces Tenemos que hallar Cuál es su ángulo Equivalente Empezamos N Igual a 1 Quiere decir Que vamos a empezar Con la primer vuelta 1210 Menos 360 Cuanto nos da Como resultado Nos da 850 Este ángulo Todavía es mayor A 360 grados Quiere decir Que seguramente Ese vector Dio más de una vuelta Vamos a quitarle La otra vuelta N Igual a 2 Entonces Utilizamos Este nuevo valor 850 Y le quito Nuevamente 360 Y esto Da como resultado 490 Ahí está Ese ángulo Todavía es más grande Que 360 Entonces Quiere decir Que dio Varias vueltas Entonces N Igual a 3 Y entonces Nuevamente Hacemos lo mismo Veamos Veamos Este valor Le vuelvo a restar Los 360 Y finalmente me queda 130 grados Ahí Entonces ¿Qué es lo que ocurrió? Imagínense Que es una Pista de carreras En donde El carro Ya ven que Son no sé Cuantas vueltas Depende de la pista Incluso en los videojuegos Ven que En un juego de carreras Independientemente Del que les guste Tiene su pista Y ahí En vez de vueltas Se le conoce Como lapso Entonces Siempre los jugadores Empiezan en la misma Posición Empiezan a recorrer Todo Hasta que llegan A completar la Primer vuelta Que se le conoce Como primer lapso Y luego Vuelven a repetir El mismo recorrido Hasta que Completan la Segunda vuelta Empiezan a A repetir El recorrido Hasta que Llegan Nuevamente A donde Iniciaron Pero ahí Pues Dependiendo del Número de lapsos Que tiene el videojuego Pues Generalmente Lo mínimo Son tres Depende de la pista También del juego Pero vamos a suponer El mínimo es tres Ya que dieron Las tres vueltas El primero que dé Las tres vueltas A ese recorrido Gana Que en el primer lugar Luego en el segundo Y así sucesivamente Pues algo similar Está ocurriendo aquí Lo que hace el vector Estas son cada una De las vueltas Completas Que dio Así como en el videojuego Que a la pista Le dieron Vueltas Completas Antes de que Vieran Quien es el ganador Entonces Este número Representa Las vueltas Completas Que nuestro vector Estuvo dando Sobre el plano Sobre el plano Cartesiano Uno Dos Tres Quiere decir Que fueron Tres vueltas Completas Sería Empiezo aquí Ahí está Ahí está La primera vuelta Mi vector Giró Una vuelta Completa Llegó a la misma Posición Luego la segunda Vuelta Llegó a la misma Posición Luego la tercera Vuelta Ahí está Y ya que Completó Las tres vueltas Así Completitas Como en los videojuegos Ya después Esto fue lo Que le sobró Entonces A lo mejor El conductor Pues ganó El juego Dio las tres vueltas Pero pues Por la emoción Todavía continuó Recorriendo Hasta que Finalmente Se detuvo Y entonces Ya que Completó Las tres vueltas Vemos ahora Este ángulo Es 130 grados ¿En qué Cuadrante Terminaría Entre En el cuadrante Dos Entre 90 Y 180 Porque el 130 Es un número Que está Entre estos dos valores Entonces Quiere decir Que llegó Por acá Mi cuadrante Entonces Ya dio Las tres vueltas Completas Para el conductor Pues Se quedó picado Y todavía Continuó Jugando Hasta que se dio cuenta Que ya había ganado Entonces Continuó Hasta esta posición Hasta este cuadrante Y aquí se dio cuenta Pues Ay Si es cierto Ya gané Ya que Después de esas Tres vueltas Completas Dio Esos 130 grados De más Y entonces Aquí estaría el vector Mi vector Que fue lo que hizo Empecé en esta posición Dio Tres vueltas Completas Y ya que De esas Tres vueltas Completas Que tengo aquí Todavía giró Estos 130 grados Adicionales Hasta que llegó A esta posición Entonces Así es como Se representan Este tipo De ángulos En el plano Cartesian Vamos con Otro ejemplo Parecido a este Para que quede Todavía más Claro Borramos todo esto Y tenemos Los siguientes Entonces le digo Esa era la importancia De ver Este tema Porque si ya Ángulos Que a lo mejor Van de 0 a 360 Positivos Ya podíamos ubicarlos Con mayor facilidad Pero Por ejemplo Ángulos Como esos Todavía no sabíamos Y entonces Teníamos que entender Bien el concepto De que significaba Si ya habíamos visto Que los ángulos Nos daban los mismos valores De fúlgeles trigonométricas Vimos hasta una fórmula Pero no sabíamos bien Cómo interpretarlo A partir del ángulo Identificar el cuadrante En el que se quedaba El vector Vamos con Otro ejemplo Theta Es igual a 1721 A ver No sé cuántos Qué cosa rara Me va a dar Entonces Voy a borrar Todo esto Y bueno Si se preguntaban Por qué generalmente Se consideraba El ángulo de giro Cuando teníamos Un vector Y no el ángulo interno Pues es precisamente Esta es precisamente La razón Se considera El ángulo Theta Es decir El ángulo Por ejemplo Si yo tenía Un vector Yo les decía Se considera Este ángulo Y no se considera En realidad El que tenemos Adentro Y yo les decía Siempre hay que Considerar este ángulo ¿Por qué? Pues ya vimos ¿Por qué? Porque el ángulo De afuera Es la representación De ese giro Que estuvo realizando Mi vector Por esa razón Es que es más importante Este ángulo Tenda de afuera Que el ángulo Que nosotros teníamos Adentro del vector Nada más que A veces En varios libros No dicen Esa diferencia Y dan por hecho Que siempre Las funciones trigonométricas Se sacan A partir De este ángulo Pero pues puede haber Vectores que tengan Su ángulo En nuestra posición Por eso como que A mi no me gusta Generalizar Que este Que siempre 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 El coseno Va a ser aquí Y el seno Va a ser En este eje O sea Puede que cambie Dependiendo De donde está el ángulo Pero cuando consideramos Nada más Este ángulo elegido Entonces si Se utilizan Esas funciones Vamos con Este ángulo Entonces Que es lo que hacemos Lo siguiente Vamos a hacer Exactamente Lo mismo N Igual a 1 Vamos con la primer vuelta Entonces Este ángulo Le restamos 360 grados Ahí Entonces ¿Qué es? 1721 Menos 360 Me da 1361 Luego Para la segunda vuelta N Igual a 2 Que nos queda Este ángulo 1361 Menos 360 Y esto nos da como resultado 1001 1001 Luego Vamos con una Tercer vuelta Porque todavía Este ángulo Es más grande Es más grande Que 360 N Igual a 3 Y que me queda 1001 Al valor que yo obtuve Le voy a restar nuevamente 360 Y esto me da como resultado 641 Y este ángulo Y este ángulo Todavía es más grande Que 360 Entonces quiere decir que todavía le podemos quitar más vueltas N Igual a 4 Tenemos Este ángulo que nos dio como resultado 641 641 Menos 360 Finalmente me da como resultado 281 Y como este ángulo Ya no es más grande Que 360 Dice que ya llegamos aquí Entonces Si lo vemos desde el punto de vista De las pistas de videojuegos El jugador dio 4 vueltas completas Y antes de darse cuenta De que ganó Pues continuó avanzando su carro Hasta que giró Estos 281 grados adicional Entonces empezamos Dio esas 4 vueltas completas Sería Empezamos desde aquí Dio toda una vuelta completa Al cuadrante Y llegó a la misma posición Una vuelta Luego Volvió a dar otra vuelta Y llegó a la misma posición Llevamos 2 vueltas Luego Volvió aquí Desde esta nueva posición Dio otra vuelta más A todos los 4 cuadrantes Y llegó aquí Luego Otra vuelta completa A todos los cuadrantes Y llegó aquí Y ya después de las 4 vueltas Como si nunca hubiera dado Esas vueltas Dio Estos 281 grados Ese valor ¿En qué cuadrante estaría? Estaría en el 4 Porque es un número Que está entre 270 Y 360 Entonces llegó Más o menos A esta posición Sería esto Giró Luego esto Luego esto Y hasta acá fue que se dio cuenta De Hay Ya gané Y entonces Hasta ahí Llegó El vector Y entonces Esa sería la posición De Este ángulo Que bueno La posición es la misma Que si fuera un simple ángulo De 281 grados Entonces como pueden observar El concepto Es bastante simple Vamos con Otros ejemplos Ahora Este va a ser Nuestro siguiente ejemplo 30 Es igual a Menos 45 grados Ahora ¿Cómo le hacemos? Si se han dado cuenta En todos estos ejemplos Hemos trabajado Con ánimos positivos Pero ahora Se están dando Un ángulo Negativo ¿Qué significa El signo del ángulo? Eso ya lo habíamos visto Anteriormente El signo del ángulo En realidad Habla Hacia donde Es el giro Cuando los ángulos Son positivos Es porque el giro Es en dirección De los cuadrantes Por esa razón Fue que los enumeramos Desde un principio Entonces Si el ángulo Es positivo Quiere decir Que va a ir En numerados Perdón Que el giro Va a ir así como Están en numerados Los cuadrantes En la misma dirección Si el ángulo Es negativo Quiere decir Que va a ir En dirección Contraria Si este es El cuadrante 1 Entonces Este En dirección Contraria Sería ir Hacia el cuadrante 4 Hacia abajo Eso es lo único Que significa El signo Y para eso Tendríamos que Enumerar Nuestros cuadrantes De diferente manera Los ángulos Porque estoy yendo En dirección Contraria Entonces ¿Cómo quedarían Mis cuadrantes? Bueno El 0 Siempre queda En el mismo eje Ya que Pues es donde Estamos iniciando Como ahora Mi giro Va a ser En dirección Contraria Es decir En vez de Seguir el orden 1, 2, 3, 4 Ahora voy a ir Al revés 1, 4, 3, 2 Entonces Quiere decir Que ahora A partir de este punto Voy a ir Enumerando mis ejes Ya no sería Este 270 Sino que Si empiezo aquí Y voy a ir Hace acá Ahora este Sería 90 Si estoy en esta Posición Y llego a este eje Ahí si sería Nuevamente 180 Luego si estoy En esta posición Y estoy aquí Sería 270 Y luego En esta posición Llego aquí Y sería 360 Entonces Eso es lo que Significa El signo negativo Casi siempre Damos por hecho Que los ángulos Cuadrangulares Son 0, 90, 180 O 170 Pero es porque Casi siempre Trabajamos con Ángulos positivos Y casi siempre En todos los ejercicios De matemáticas Se trabaja Con ángulos positivos Pero Como vimos También puede haber Ocasiones En las que Los ángulos Sean negativos Entonces Lo que hacemos Pues es ir al revés Y por lo tanto Enumeramos Los ejes Ahora Si se dieron cuenta Lo único que hicimos Cuando cambié el signo Lo único que hicimos Fue cambiar Este eje El 90 estaba aquí Y el 270 Estaba acá Y los invertimos Ahora el 90 Quedó acá Y el 270 Acá Entonces Para que no Se confundan Y que tenga que cambiar Todo No Cuando vean Un ángulo negativo Lo único que van a hacer Es el eje Y Lo van a voltear Y ya con eso Ya pueden ubicar Ese ángulo Entonces El signo Simplemente nos dice Que va a cambiar La dirección Mientras que aquí Cuando el signo Es positivo Va De orden creciente Es decir 1, 2, 3, 4 Cuando el signo Es negativo Va de 4, 3, 2, 1 Entonces Con el signo Positivo Va desde aquí Así Aumentando Del 1 al 4 Y con el signo Negativo Va al revés Va disminuyendo 4, 3, 2, 1 Y ahora sí Ya que tenemos eso Pues ya podemos Identificar Los ángulos Voy a borrar esto Entonces El signo Nada más Es para determinar La dirección Del ángulo Entonces Ya que sabemos Como es negativo Sabemos Que el ángulo Va a dirigirse así Entonces Ya nada más Ubicamos Este valor Como ya lo hemos Entido El 45 Es un número Que está entre ¿Qué cuadrantes? Está entre 0 Y 90 Entonces Quiere decir Que el vector Está en este primer cuadrante Ahí está Y entonces El ángulo Siempre empezando Sobre este mismo eje Sería este Menos 45 Granos De hecho Hay otras Fórmulas Más adelante Las vamos a ver De cómo este ángulo Lo negativo Lo podemos convertir A positivo Porque si se dan cuenta Si yo hago esto Llego a la misma posición De mi vector Si hubiera hecho Un ángulo positivo Así Llegaría A la misma posición De mi vector Vamos a borrar De hecho Hay muchas expresiones Que a partir De ángulos negativos Podemos llegar A ángulos positivos Hay muchas fórmulas Pero esas Les digo Ya las veremos Un poquito Más adelante Entonces Ahorita nada más Es Que Mantien Que quede claro Cómo se utilizan Los ángulos negativos Qué es lo que significa Realmente Por eso También es la razón Que se trabaja Siempre con ángulos positivos Porque ya existen Fórmulas Que nos permiten De un ángulo negativo Pasar a una positiva Vamos con Otro ejemplo Por ejemplo Theta Igual a Menos Doscientos Grados Entonces El signo negativo Quiere decir Que el ángulo Va a ir al revés Va a empezar Hacia abajo Entonces Quiere decir Que va a empezar Hacia acá Y luego vemos Este Ah bueno Me falta encima Lo de grados Ahí está Y luego vemos Este número Este número Debemos de buscar El cuadrante En el que puede entrar Doscientos Entraría en el Segundo cuadrante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Es un número Que está entre Ciento ochenta Y doscientos Setenta Entonces Quiere decir Que mi vector Va a llegar A esta posición Entonces Entonces tenemos Lo siguiente Vamos De este ángulo A este Va de cero A noventa Luego de noventa A ciento ochenta Hasta que finalmente Llega a los doscientos Entonces Todo este ángulo Que ahora Como es un signo negativo Fue hacia abajo Y llegó Al cuadrante Dos Vamos Vamos con Otro ejemplo Llegamos esto Ya ven como Si era interesante Ver este video A lo mejor Parecía Está bien fácil Este tema Pero vean como Hemos considerado Diferentes cosas Hemos considerado Ángulos Con terminales Y ahora Ángulos negativos Vamos Veamos Con Con Theta Igual a Menos Trecientos Quince Granos Entonces El signo Está diciendo Que el giro Va a ir De forma contraria A como ya lo conocemos O sea Va a ir Hacia abajo Y entonces Ahora veo Este valor El ángulo Es trecientos quince En que cuadrante Cabería Estaría en este Porque el trescientos quince Es un número Que está entre Doscientos setenta Y trescientos sesenta Entonces Más o menos Estaría por ahí Y como iría El ángulo Empezando aquí Llegaría A noventa Grados Luego Doscientos setenta grados Luego Doscientos setenta grados Y ese pedacito Que le falta Para que llegue A trescientos quince Grados Entonces el ángulo Sería menos Trescientos quince Entonces el vector Ahora En vez de irse Creo que hubiera sido Más fácil Si hubiéramos Obtenido este ángulo Pero bueno El vector Quiso irse En sentido contrario ¿Saben como pueden Representar esto? ¿Cómo pueden relacionarlo? Es como por ejemplo Queremos ir Al parque de diversión Aquí está nuestra casa Y queremos ir Al parque Y entonces Lo más fácil Pues es que nos vayamos En esta dirección Pero no Resulta que hay un amigo El típico Que conoce un atajo Y nos manda Por otro lado A darnos una vuelta Sota Hasta que llegamos Así Y hasta le decimos Era más fácil Irnos directamente Y dice no Pero Pone excusas ¿No? Que era más rápido Por acá Según él Que era un camino Más bonito Que era un lugar Que él quería conocer Que al final de cuentas Nos mandó a dar Todas las vueltas Sota Para llegar Al mismo punto Algo similar Lo pueden ver aquí Con los ángulos El ángulo negativo En vez de que Es el mismo vector Nada más que En vez de ir En esa dirección positiva Alguien dijo No Yo me quiero ir A dar toda la vuelta Sota Y me di Toda la vuelta Sota Con un ángulo Negativo Así es como Lo pueden observar En vez de irse Directamente Se va en la dirección Contraria Para darse La vuelta Sota Y entonces No llegar Al mismo punto Así es como Pueden ver Los ángulos Negativos Vamos Vamos con Otro ejemplo Lo interesante Ahora Es lo que viene A continuación Borramos todo esto ¿Qué pasaría Si tuviéramos Además La combinación De todo Ángulos negativos Y que sean Conterminales Por ejemplo Menos 628 ¿Cómo le hacemos? Aquí para esto Se hace exactamente Lo mismo Bueno El signo Nos indica La dirección Quiere decir Que en vez de ir Como de costumbre Vamos a ir Hacia abajo Ahí está Eso quiere decir El signo Y para obtener El ángulo Equivalente Hacemos exactamente Lo mismo En igual a 1 Nada más que aquí Vamos a Aplicar Una pequeña diferencia Si yo como El ángulo Con todo y su signo Menos 628 Y le resto Menos 360 360 Nos va a dar Como resultado Menos 986 No, perdón 88 0 y 8 0 y 8 0 y 8 Si Y si se dan cuenta En vez de ir A hacer este ángulo Más pequeño Hasta parece que Lo hicimos más grande Bueno En la parte numérica Y eso no nos va a servir Entonces Con los números Negativos Nada más Para obtener El número de vueltas Lo que vamos a hacer Es omitir Ese signo Y vamos a Realizar La resta Como ya sabemos Es la única Diferencia A los ángulos Positivos Independientemente Si el ángulo Es positivo O negativo La resta Siempre se va a realizar Con el ángulo Positivo Por eso Constantemente Les decía El signo Nada más Lo vamos a utilizar Para saber La dirección Pero de ahí afuera La parte numérica La vamos a tratar Como lo hemos tratado Un número positivo Y entonces Como quedaría 628 Menos 360 Me da 268 Ahí está Y entonces Y entonces Como este número Es más pequeño A 360 Grados Quiere decir Que hasta ahí Se va a quedar Ahora Como pueden imaginar Se Bueno ¿Qué significa esto? Significa Que nuestro vector Dio una vuelta Completa Pero continuó Dando esa vuelta Y finalmente Se dio Vuelta Hasta que dio 268 grados Entonces Da una vuelta Completa Pero como el signo Es negativo En dirección Contraria Ahí está Ahí está Sigue girando Hasta que llegue A la misma posición Ahí está La vuelta Completa Y ya que llegó Aquí Pues da Estos grados Extra En la misma dirección Que estaba siguiendo Bueno 268 Es un número Que está Entre 180 Y 270 Entonces El vector Va a llegar Al cuadro De 12 Después de dar Esta vuelta Completa Dio Estos 268 Grados Adicionales En la dirección Que está indicando Este signo Y entonces Mi vector Quedaría Aquí Y ya tenemos El resultado Que bueno En realidad Este ángulo También sería Negativo Menos 268 Más que nada Para indicar Que la dirección Sigue siendo la misma Ahora ¿Cómo pueden Visualizar esto? Poniendo Este mismo ejemplo De las Carreras En los videojuegos Tenemos lo siguiente Seguramente A más de uno Le pasó Tenemos aquí La pista De carreras Aquí era Donde empezaba La El juego Donde estaba El inicio Y la dirección Pues será Estoy Estoy yendo Estoy yendo Al revés Entonces Otra vez Teníamos que Iniciar la carrera Y en vez de dar Si la carrera De tres vueltas Teníamos que dar Cuatro Por toda esa Que nos regresamos Así es como Pueden ver Este ángulo En vez de ir Es exactamente Es exactamente Lo mismo Nada más Que bueno A lo mejor Así con matemáticas Y cuadrantes Y ángulos Pues luego Como que no se entiende Pero ya si lo comparamos Con este Con una pista Pues ahora sí Ya es más Creíble Es más Entendible Vean En la misma pista Yo puedo poner Ahí mis cuadrantes Y entonces Aquí De esa forma Rara Pero está Recorriendo Los cuatro Cuadrantes Así es como Pueden Ustedes Observar Vamos con Otro ejemplo Menos Con este Prumor Menos 823 Grados Ahí Este ángulo Es mayor a 360 grados Entonces Que lo que vamos a hacer Es un ángulo Coterminal Vamos a quitarle Todas las vueltas Para ver cuál es Su ángulo Equivalente Entonces N Igual a 1 Desde semiprimer Vuelta En los ángulos Coterminales Nada más Momentáneamente Vamos a tomar Este ángulo Con su signo positivo 823 Y le vamos a restar 360 Y esta Fuente es igual 820 823 Menos 360 Me da 463 Este ángulo Todavía Es más grande Entonces Le voy a quitar Una segunda vuelta N Igual a 2 Entonces Este valor Que yo obtuve Le resto Que sea 360 Ahí está Siempre el 360 Porque es Como si le quitáramos Todas esas vueltas Que dio Y me da 103 Grados Ahí está Y entonces ¿Qué significa? Bueno Ya originalmente El ángulo El signo que tenía Era negativo Ahí está Entonces Este ángulo Es Un equivalente A este Ambos son con terminales Puesto que El vector Llega a la misma dirección Nada más que Uno da más vueltas Que en el otro Y entonces ¿Qué empezamos? ¿Qué hacemos? Esto quiere decir Que el vector Va a dar Dos vueltas Completas El signo Pues nos está Indicando la dirección Que en este caso Como es negativo Quiere decir Que se va a ir Hacia abajo Entonces Empezamos Se va hacia abajo Dio Una vuelta completa Llegó Al mismo eje A la misma posición Vamos con la segunda vuelta Siguiendo la misma dirección Hacia abajo Porque estamos hablando De un ángulo negativo Llegó a la misma posición Y como ya Digno las dos vueltas Completas Entonces Ahora Ubicamos Ese ángulo Sobrante Sería Ciento tres grados ¿En qué cuadrante estaría? Estaría en el cuadrante En tres Porque sería Un ángulo Que está entre Noventa Y ciento ochenta Ahí está Entonces Aquí estaría Ubicado El vector Y ahí estarían Los Menos Ochocientos veintitrés Grados Entonces Como pudieron observar Fue Bastante simple Entonces Básicamente Lo que tenemos que hacer Con los ángulos Son tres cosas Si el ángulo Es positivo Pues Seguimos la misma dirección Que los cuadrantes Si el ángulo Es negativo Seguimos dirección Contrario Y Si el ángulo Es coterminal ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que quitarle Todas las A ese ángulo Le tenemos que ir restando Trecientos asientos Hasta que lleguemos A un ángulo menor Cada resta que hacemos Nos determina El número de vueltas Completas Y bueno Ya depende Si el ángulo Es positivo Las vueltas son Hacia la dirección Positiva O sea Siguiendo la secuencia De los números Uno, dos, tres, cuatro Si el Ángulo es negativo Pues es en dirección Contrario Siguiendo dirección Contrario de los cuadrantes Cuatro, tres, dos, uno Pero el concepto Sigue siendo el mismo Y bueno Por si todavía Les cuesta trabajo Identificar Si este Si el ángulo es positivo O negativo Pues pueden cambiar El eje Y Es el único que cambia Cuando el ángulo es positivo Aquí es 90 Y aquí es 270 Pero si el ángulo es negativo Pero si el ángulo es negativo Lo único que hacen es Se invierten los valores 270 Y 90 Y entonces De la misma forma Utilizan los cuadrantes Para identificar En donde cabe Este ángulo En este caso Hiciendo 3 Pues Como cabe Entre 90 y 180 Por esa razón Está en esta posición Y entonces Este ángulo Menos 823 En realidad cabe En el cuadrante 3 Les voy a dejar Unos ejercicios Para que practiquen Todo lo que vimos En este video tutorial Entonces tenemos Theta Que es igual a 330 grados Theta Que es igual a Menos 125 grados Theta Que es igual a 1432 grados Y theta Que es igual a Menos 1754 grados Ubicar esos ángulos Para decir En que cuadrante están Y entonces Son los ejercicios Que les propongo Para que practiquen Ya saben Cualquier duda que tengan Pueden comentarle Yo con mucho gusto Se las aclararé Esto sería todo por el día de hoy Mientras tanto yo me despido A ver si es que Escribirse Deje sus comentarios Y nos vemos Para el próximo video En tu tarea Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!